Y bueno, ya mostrándoles este otro suéter, que bueno, ya me vieron igual utilizar en mis videos de outfits, y en el que traía en Año Nuevo, en la cámara se ve, por más que busque una iluminación adecuada, el color en la cámara se ve muy oscuro. Es un vino, es vino, no es tan negro, es muy bonito, es un vino uva, no sé, está precioso, es de la talla 2X, y es de Forever 21, este me costó $329 pesos, algo caro la verdad, pero la verdad es que es bastante calientito, de hecho lo traí ayer, y es bastante calientito, este, aunque tiene hoyitos, te protege bastante bien, entonces, sí, me gustó mucho. Luego también en el tianguis me encontré esta preciosura, es un vestido, tiene resortito aquí en la zona de, como la cadera, porque no es en la cintura, es más abajo, es como la cadera, y luego, bueno, ya se sigue la falda, sin bolsas ni nada, pero la verdad es que me gustó mucho el color, me gustó la forma, me gusta el estampado, me gusta mucho como se me ve, este es en la talla XL, de la marca Ana, también lo compré en el centro, y me salió en $50 pesos. En el centro, perdón, en el tianguis, ¿cuál centro? No, no compré ropa en el centro, eh, esto que les estoy mostrando, todo es de, del tianguis, bueno, es el chándalo de Forever, y lo de hecho ane, y si ane, ustedes me entienden. Me compré este otro como blusa, blanca, así, de mangas, así como, como que te llegan al codo, pero se hacen, así, acá arriba, así, no sé cómo decirlo, como que bohemio, estilo bohemio. Es una blusa estilo bohemio, este es de la marca Old Navi, y es en la talla XL. La verdad es que me gusta mucho como se ve, está muy bonita, y sí, me gusta, igual, $50 pesos. Igual en el tianguis me compré este otro suéter, bueno, este es un suéter muy largo, de hecho, es como cardigan, rosa, ok. No tenía yo ningún suéter rosa pastel, o rosa clarito, y bueno, vi este, me gustó, es bastante larguito, este es de Old Navi también, y bueno, en la talla XL. No tiene ningún botón, y tampoco tiene bolsas, es bastante sencillito, pero bonito, y también me costó $50 pesos. Luego también en el tianguis me encontré este otro suéter, nada más que está al revés, lo siento. Es de cuello bastante amplio, por lo demás es bastante sencillo, es un gris muy, muy bonito, cerrado, completamente cerrado. Este es de marca Ana también, y también es XL. Igual, $50 pesos. Y ya por último del tianguis, creo, me compré esta blusa, que la van a amar, tanto como yo. Nada más que venía rota, pero bueno, nada que no se pueda coser. Es esta blusa. Con estrellitas, y aquí tiene como, como brillitos. Y aparte en la zona del pecho, viene esta pequeña división, que hace que se vea un toque un poquito más sexy. Es de Tirantitos. Tirantitos. Es de una marca, que aquí tenía. Es de esta marca, Baby Fat. Baby Fat. No sé cómo se pronuncie. La del famoso gatito. Ahí creo que se ve. Y vuelve a costar $50 pesos. Venía rota de aquí, pero bueno, nada que no sepa arreglar con un par de puntaditas. Así, para agarrar el cordoncito. Y venía así, por la parte de atrás, es completamente estrellada. Esta es en la talla 3X, de hecho. Me queda bastante, bastante flojita. De hecho, no pensé que me fuera a quedar tan grande. Pero sí me quedó muy grande. Voy a tener que meterle a los lados, o no sé cómo, mandarla arreglar. Porque la verdad es que está bien bonita. Me gusta mucho este detalle. Se ve este detalle aquí abierto, así. O sea, no se te ve la boobie, pero se te ve este ojito de piel. No sé cómo explicarlo. Está muy, muy bonita. Igual $50 pesos. Igual en el Tianguis me compré esta playera. De Transformers. Igual traía esas etiquetas y toda la cosa. Esta me queda justa. Muy, muy justa. De hecho, esta está ya XL, pero me queda muy, muy justa. Yo la quería, pues, para usar, normal. Porque me gustaban mucho los Transformers. Entonces, me gustó mucho la playera. Igual esta traía etiquetas y me costó $30 pesos esta. Y ya por último. De ropa como tal. Este vestido, que fue un éxito. Me lo vieron en mis outfits para Nochebuena y Año Nuevo y así. Y este también fue el que utilicé yo en Año Nuevo con unas medias. Pero bueno, es este de tipo piel, pero no sé, imitación piel. Y yo quería un vestido así desde hace un montón, un montón, un montón. Ya vieron cómo es, de hecho, pues, les dejé videos de mi outfit de Año Nuevo. Yo quería un vestido así. En primera, porque me gusta mucho este tipo de tela. Siento que se ve bonita, rockera y buena onda. Y aparte, mi querida, hermosa y preciosa amiga, Skaret, del canal Skaret's Igualdum. Ha subido muchos videos con este tipo de telas, obvio, su estilo. Y yo creo que ella tiene un vestido de este tipo de tela, o varios. Y me gustaba mucho cómo se le veía. De verdad, de verdad, de verdad. Entonces, obvio, obvio, a mí no se me va a ver igual. Pero yo tenía muchas ganas de uno así. Y la verdad es que este me encanta. Siento que me favorece un montón. Siento que se ve bien bonito. Bien rockero, pero al mismo tiempo muy mi estilo. Entonces, me encantó. Y este lo agarré en descuento. Es de Forever 21. Y me costó $229. Su precio original no fue un gran descuento. Porque su precio original creo que era de $300 pesos. Pero bueno, un descuento es un descuento. Así que estuvo bastante bien. Y este es en la talla 3X. De hecho, por eso me queda tan sueltito. Porque creo que era de los últimos que había. Entonces, sí, me gustó mucho. Con éxito total. Amo ese vestido. De verdad, lo amo con toda mi ser. Y ya, por último. En H&M. Me compré dos gorritos. Este y uno negro. Que no sé dónde dejé. Pero son exactamente iguales. Uno para mí y uno para Ricardo. Este lo compré para mí. Y el negro era para Ricardo. Pero no lo voy a usar. Así que me sacrificaré. Y utilizaré también yo el negro. Pero me costaron $70 pesos cada uno. Porque estaban en descuento. Así que, sí. Estos me encantaron. Y también de H&M. Me compré estas medias. Si tú eres chica plus size. Seguramente has sufrido al igual que yo. Buscando unas medias que te queden. Que no te hagan sentir incómoda. Y que no te aprieten demasiado. Entonces, encontré yo estas. Son de H&M. Es talla extra grande. Pero yo creo que con unas grandes. A mí me quedarían bien. Porque estas me quedan un poquito grandes. De hecho, no mucho. Pero sí me quedan algo grandes. Entonces, yo creo que unas grandes estarían perfectas. Si tú sufres de eso. De no encontrar medias. Que sean de tu talla. Que sea una talla que te haga sentir a gusto. Sí te recomiendo que vayas a H&M. A que te des una vuelta en sus accesorios. Porque de verdad es que sí vale la pena. Las tallas son correctas. Entonces, sí te lo recomiendo. Son dos pares. De hecho, vienen paquetes de dos pares. Por $160 pesos. ¿O $120 pesos? Estoy segura que eran menos de $150 pesos. De eso sí estoy segura. Son dos pares por menos de $150 pesos. Ah, no es cierto. Mira, aquí está. Me fui mucho en el precio. $79 pesos. Dos pares por $79 pesos. Está súper, 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 súper bien. Son bastante cómodas. Son las que yo traía, de hecho, en mi video de Año Nuevo. Con el otro vestido. Me encantan. Son súper sexy. Súper cómodas. Son súper favorecedoras. No se ve y no se sienten incómodas. Entonces, si tú eres plus size igual que yo, sí te recomiendo que te des una vuelta. En las del toreo, yo las compré. No me fui a esta Santa Fe. Estas también las consigues en el toreo. Aunque en el toreo no haya sección plus size como tal. Entonces, ahí te dejo el toreo. Y ya por último en el centro. La vez que fui a comprar maquillaje me compré estas dos rebosos palestinas o como tú le quieras decir. Este es mi favorito. La verdad es gris con cuadritos en rojo. Bueno, las líneas de los cuadritos en rojo. Es súper, súper largo. De hecho, le estoy dando dos vueltas y aún así es bastante largo. Me encanta. Es delgadito y transparentoso, pero es bastante calientito. Ay, perdón. Pero es bastante calientito. Entonces, sí, me gusta bastante. Y también me compré este otro rojo que también te mostré en mi video de outfits para Nochebuena. Es rojo con negro con estrellitas. Bastante, bastante bonito. Este es un lado que es el rojo. Y este otro lado es el negro. A mí me gusta más utilizarlo así, la verdad. Me gusta mucho. ¿Y cuánto creen que me costaron? 25 pesos cada uno. De verdad, 25 pesos cada uno. Y se lo compré a una de esas personas que se ponen... Así ponen su trapito o su plástico en el piso y así venden. Entonces, gasté 50 pesos por estos dos y son súper calientitos y súper buenos. De zapatos me compré tres pares. La verdad, me porté un poquito mal con los zapatos. Pero yo no suelo comprar zapatos tan seguido. Entonces, los tres pares me los compré por catálogo. Me los compré en Pride Shoes. O bueno, con una chica que vende zapatos de Pride Shoes. Y bueno, estos son los primeros. Son súper calientitos. En beige. No es piel ni nada. Es sintético todo. Entonces, son calientitos. Tiene peluchito, pero es el peluche de... De peluche. O sea, de osito de peluche. No piel de verdad ni nada por el estilo. Porque si no, yo me hubiera infartado. Pero bueno, son estos. Me costaron 318 pesos, creo. Pero estas me encantan y no se me hicieron caras. Y bueno, me compré estos otros. En vino, que son los que traía ayer. Que no se ven altos. Pero no manches. Sí están altos. De hecho. Están muy, muy altos. O sea, tú puedes decir. Ay no manches. Son como 6 centímetros. 7. O menos. Pero la inclinación está muy cañona. Entonces, si lo sientes más alto. Lo que sí es que. Te agarra bastante bien el pie. Entonces, sí puedes caminar con ellos. Pero. Vaya que me cansaron, eh. O sea. Sí me cansaron. Y sí están muy bonitos. Sí los voy a seguir utilizando. Porque la verdad es que sí me gustan mucho. Pero no están tan cómodos. Como yo creí que le iban a estar. Y ya por último. Estos zapatos. Que sí son súper cómodos. A diferencia de los otros. Son estos cafés. Que también les mostré en uno de mis videos. Tiene tres como correitas. Uno con diamantes. Uno con estoperol. Y bueno. Esta otra así. Con la hebilla como tal. Este. Tiene tacón del 6. Tampoco son súper altos. Pero son increíblemente cómodos. Estos de verdad. Los traje en Navidad. Baile. Corrí. Subí. Bajé. Este. Bueno. Que no hice en Navidad. Y no me cansaron para. Pero sí para nada. De verdad. De verdad. De verdad. No me cansaron nada. De hecho yo pensé que sí me iban a cansar. Que iba a ser un tacón. Un tacón algo incómodo. Pero la verdad es que no. Son súper 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 extremadamente cómodos. Y me encantaron. Estos me costaron como 450. 350. No me crean mucho. La verdad. En los precios. No me acuerdo mucho de los precios. Este me costó como 350. Y este 450. No me crean mucho en precios. La verdad es que no me acuerdo exactamente. Y ya por último. De las últimas compritas que estaba haciendo. Me compré unos audífonos. Porque ya no tenía. Estos son de Samsung. Son originales de Samsung. Se escuchan súper súper bien. Me costaron 300 pesos. Algo caros. A mí que me duele el codo con estas cosas. Pero la verdad es que son buenísimos. Se escucha bastante bastante bien. La calidad de los audífonos es magnífica. Y en azul. Había en verde. Había en rosa. En negro y azul. Y bueno. Agarra el azul. Y ya por último. La gran intriga. La gran intriga que les dejé. Es que me habían regalado. O más bien me regalaron algo de esta tienda. Bizarro. Es una joyería. Como algunos de ustedes. O más bien todos ustedes ya saben. Y les dejé que alguien que me quería mucho. Me había regalado algo muy 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 especial. Y muy importante. Pues bueno. Fue mi mamá. Ya ustedes ya me andan casando. Pero no. No recibo ningún anillo de compromiso. Ricardo apúrate. Este sí. Mi mamá me regaló. Este hermoso collar. Es que no sé si en cámara se puede ver. Porque les digo. Yo soy súper súper blanca. Ahí está. Es este collar. Es de oro rosa. Con diamantes. Ahí está. Me regaló mi mamá por mi titulación. Me dijo que bueno. Más vale tarde que nunca. Y yo la verdad es que estoy emocionadísima. Porque a mí no me gusta el dorado. Pero me gustó mucho el oro rosa. De verdad yo quería. Yo tenía muchas ganas de algo que fuera de oro rosa de verdad. Y mi hermano. Mi hermano. Mi mamá me consiguió esta. Con diamantes. Está hermosa. Obvio no la voy a utilizar casi nunca. Porque soy muy miedosa. Y la Ciudad de México es algo peligrosa. Pero. Es que me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Son mis hermanos diamantes de verdad. Sí. Ok. Ya. Lo siento. Así que chicas. No me anden casando todavía. Ricardo. Apúrate. Este. No he recibido ningún anillo de compromiso. Pero muchas muchas gracias por esos comentarios. Fueron bastante divertidos. Y para ser sincera. Sí. Puse la intriga a propósito. Ñaca. Ñaca. No sé si ustedes recuerden. Digo. Si son de mi edad. A lo mejor si se acuerdan. Pero hace muchos años. Unos cuantos. Apenas. Eh. Salió una muñeca. Una Kavash Pash. Kit. Que comía. Entonces. Yo toda mi vida me quedé con ganas de una muñeca de esas. Siempre se las pedí a los reyes. Pero nunca me llegó. Y de hecho. Hasta la discontinuaron. Y de masuto don rollo. Entonces. Yo creo que los reyes se quedaron traumados. Y. Hoy. Me llegó esa muñeca. Que come. Ok. No es una Kavash Pash. Pero bueno. Es una muñeca que come. Para algunos de ustedes. Va a ser tonto. Para mi la verdad es que. Es un detalle muy bonito. De parte de los reyes. De los reyes magos. Eh. Es una. ¿Qué? Baby alive. Algo así. Es esta. Oh. Fresitas. Tiene su mamila. Muy bonita. A mi me gusta mucho. El detalle es. Es lo que más me gusta. Los reyes magos. Se acordaron que me debían. Una muñeca que comía. Si. La verdad es que. Aparte fue muy bonito ver. Eh. Llorar a mi mamá. De la emoción. Cuando. Me diera. Perdón. Cuando los reyes magos. Cuando le enseñé que los reyes magos. Se habían traído esta muñeca. Porque pues. Se quitó esa espinita. ¿No? Entonces. Y yo creo que esos. Esos detalles son los que. Deben de. De tomar en cuenta. Todas las personas. Esos pequeños. Detalles. Que tal vez no es algo que ya vayas a utilizar. A tus 25 años. Tal vez no es que yo me vaya a poner a jugar con la muñeca. Pero si va a ser algo que. La voy a ver. Y me voy a sentir contenta. Y me voy a sentir feliz. Por lo que significa. ¿No? O sea. Entonces. Esto fue lo que me trajeron los reyes. Y de navidad. Bueno. Como ustedes ya saben. Ricardo y yo. Hicimos un gasto enorme. Y no planeado. De hecho. Y nos compramos. ¡Uhú! Nuestra pantalla. Y eso fue todo. De hecho. Todo lo que hemos comprado. En este. En esta temporada. Bueno. Eso es todo por este video. Si te gustó. No olvides dejarme un dedito arriba. Este. Déjame en los comentarios. ¿Qué te trajeron a ti los reyes? O ¿Con qué te quedaste en ganas de que te trajeran los reyes? Este. Si te queda alguna duda de los productos que te mostré. De dónde los compré y demás. Siéntate libre de dejarme tus dudas en los comentarios de acá abajo también. Y yo de verdad leo todos y cada uno de ellos. Y todos y cada uno de ellos. Los respondo. Si puedo. Porque si no puedo. Pues trata de dejarlo un dedito arriba. Este. Si no estás suscrita en el canal. Te invito a que pases. Si no estás suscrita. Te invito a que pases al canal. A ver los otros videos que tengo. Y si te gusta. Te puedes suscribir. En el botoncito de acá abajo que dice. Suscribirse. Así un botón rojo. Enorme. Bueno. Ahí lo puedes hacer al click. Y yo de verdad te lo voy a agradecer muchísimo. Te mando un beso. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Oh! ¡Bresas! Se acabó. Bye. Es que es precioso. Vean. Es que es precioso.